¿Qué hacen parceritos el día de hoy? Estamos en American Truck Simulator Tenemos una International Longstar Amarilla en color taxi Otra vez, muy bien Y llevamos No sé cuántas Uy 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 el sonido Bájale, bájale A8, bájale, bájale Ahí el punto Yo creo que ahí Está bien de sonido Llevamos 17 toneladas de neumáticos Y Pues vamos para No, o sea, no para Simulvido Sino para los angeles Son 370 kilómetros Entonces es mucho y no es mucho O sea, para las distancias que manejamos nosotros De 500, 600 kilómetros Pues no es mucho, la verdad Pero Para principiantes Siempre es bastante rico Entonces pues está bueno 40 kilómetros por hora Pero igual este camión no levanta mucha velocidad Al mar Eh, llegamos a una de 18 velocidades Es una caja de cambios Y si nos coger a la última Pues acá nos vamos a quedar En un camaro Con color moradito El De la velocidad Pues vamos a poner el color A 34 Y Pues vamos a tomar gasolina Y llegamos a las 6 y 40 A casi Pero igual Nosotros Vamos a romper el horario de llegada Y vamos a llegar Como más temprano Porque en un segundo Un poquito Un poquito A ver Oye No voy a bajar un poquito Los linteros Ya Pero es que El nuevo correo Ahorita lo tenemos Cuando se viene A la empresa O no Ya O sea Lo tenemos Cuando se viene Aca Panas No he podido configurar La 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 dirección No sé por qué Pero bueno A ver Vamos a ver Que dicen los correos Que tenemos Donde se necesitan Conductores Con equipo Juego Propio No tenemos Y el banco Ya nos puede prestar Hasta 100 mil dólares Y Nos gustaría pagar Intereses De 1800 Dólares Bueno Intereses Nos gustaría pagar Los préstamos Por 1800 Dólares Diarios Así que pues Todavía no va a pedir El préstamo Porque Ya tengo un plan En la cabeza Para el préstamo Que ayer Es muy bueno Que no sería Ahí ¿Verdad? 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 Y a darle De acá Para que ustedes Vean Eh ¿Verdad? Bueno Por acá estaba Es Obvio Si lo ves Para que se vea Más bonitín Es el López De la Internacional Ahí Pero bueno Está un pasimiento 10 Vamos A ver Se va a lanzar Sí Con la Mata De estas Está 146 ¿Verdad? Ahora Uno no puede Mirar La Algo El Cerro Porque Ya se va A estrella Y Está ¿Qué es eso? Dej 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 No se puede ir a la izquierda, pero no se puede ir a la izquierda. Este es una monta. Está bueno, está bueno. Van a colocar a la derecha. No, no se puede avanzar. Ay no, vamos al centro. Van a, se mueven. Este es un peor de este carro. No, no se puede avanzar. No, no se puede avanzar. 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 Por favor, te quitas. Bueno, te quitas no. Si de rápido hombre. Que llevaron una mula. Se abrió más que un. Háganle, háganle, háganle. No se puede avanzar. Yo creo que voy a poner el slide map por acá. No hay nada interesante por ahora. A ver. Acá, no vamos a girar ni nada de eso. Es un centro. No se puede cambiar el semáforo. Háganle, 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 háganle. Híjate que no cambia. Háganle, acelere rey. No acelera hasta un lado. La tuya va al límite. No, el centro de la tuya. No, el centro de la tuya. No, el centro de la tuya. Nada, nada, nada. Ya habíamos. Rista de la tuya. Bueno, se hace pasar tiempo muy rápido. No sé que rista de la tuya. Se pasa muy rápido. Solo le hemos rebajado. Y el resto es al reloj. Muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno. Otra vez tengamos por acá. Y pues nos veremos en el enfoque. El enfoqueo de la empresa libre. Ya vuelvo. Y nos vemos en el mar. Ya vuelvo. El enfoque de la tuya. La tuya es. Un enfoque. La tuya es. Solo, el enfoque. Escucha. Ya puma. La tuya. Lo que tú. Lo que tú. Lo que tú. Lo que tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!